Muy bien, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 13 horas con 20 minutos del día 21 de marzo del 2024, se da inicio a la sesión número 102 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, a la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, justificó. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, justificó. Ciudadana Rosadreana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay ocho de once ediles, por lo cual hay coro. Muchas gracias, secretario. Pues primero agradecerles a todas y a todos su asistencia y participación en esta comisión. Y existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria o le dé lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 792 mil 28 pesos con 35 centavos a 887 millones 191 mil 665 pesos con 76 centavos moneda nacional, conforme a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número 13.1-236-2024.4, puntos varios, punto número 5, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Por favor, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 792 mil 28 pesos con 35 centavos a 887 millones 191 mil 665 pesos con 76 centavos moneda nacional, conforme a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número 13.1-236-2024. Gracias, secretario. Nos acompaña el tesorero, licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Y les pido su anuencia levantando su mano si están de acuerdo en darle el uso de la voz para que exponga el punto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Adelante, Tesorero. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como ustedes saben, el año pasado, también por estas fechas, les presentamos las modificaciones a lo que es el ejercicio presupuestal del año que antecede. En este caso, es del año 2023. ¿Por qué hasta ahorita? Lo que pasa es que contabilidad o el área de contabilidad tiene que hacer su cierre. Son dos, tres cierres que tiene que hacer. Tiene que hacer el cierre del semestre, el cierre anual e integrar lo que es la cuenta pública con información del DIF y de agua potable y la del municipio. O sea, se las tiene que hacer en conjunto. Y eso, pues, lleva algo de tiempo. Es por ello que a estas alturas estamos presentando lo que es el cierre del año 2023. Revisando la información de la cuenta pública, el ejercicio 2023 lo cerraríamos en 887 millones 191 mil 665.76. Estamos hablando de 27 millones de pesos menos de acuerdo a lo estimado. Esta diferencia que se debe, cuando nosotros, o más bien ustedes, nosotros presentamos el presupuesto de egresos y ustedes lo aprueban, traemos en la nómina de plantilla personal unas vacantes. No sé si recuerden que por ahí lo comentó el oficial mayor. Y esas vacantes, aunque no tengamos la plaza asignada o el personal asignado, lo tenemos que dejar presupuestado. Si esas vacantes están ocupadas con personal eventual, también tenemos que dejar presupuestado para el personal eventual. Y es por ello que vota esa diferencia presupuestal. Que al final del cierre del ejercicio, hacemos ese ajuste que regularmente ha sido hacia la baja. El año pasado fueron 30 y tantos millones, hoy quedaron 27 millones. ¿De qué se componen esos 887 millones 191 mil pesos? Le repartí unas hojitas ahorita antes de comenzar la sesión. Esa hojita viene del lado, la primera tablita dice presupuesto de ingresos 2023. Al lado derecho dice presupuesto de ingresos 2023. Y a la parte inferior dice estimado 2023 contra el recaudado. En la primera tablita lo que está pintado con azul son los ingresos de la gestión. ¿Qué es esto? Lo que marca la ley de ingresos o los conceptos que están enmarcados dentro de lo que es la ley de ingresos. Que son de ingresos propios o recursos propios. Recaudamos 264 millones 556 mil 963.65. De fondo de infraestructura social municipal 2023 nos llegaron 27 millones 647 mil 981. De fortamón, fortalecimiento municipal, nos llegaron 133 millones 965 mil 835.40. De participaciones federales, nos llegaron 307 millones 537 mil 584.71. Del programa de regularización de vehículos, nos llegaron 340 mil 746.95. Participaciones estatales, 38 millones 479 mil 490.65. Nos llegaron convenios de fondo de Jalisco de animación cultural, 100 mil pesos. Talleres de iniciación artística, 100 mil. Del programa FOCOSI, 10 millones de pesos. Del programa Estrategia Ale, 550 mil pesos. Del fondo Apoyo para Festivales, que fue del SCENA Fest, llegaron 80 mil pesos. Y otros ingresos, tenemos 633 mil 702. Estos ingresos son por la venta de vehículos y la venta del terreno que aprobaron ustedes en sesión de ayuntamiento. Estos ingresos de la gestión nos dan un total de 264, perdón, de 784 millones 12 mil 303.96. Traemos, perdón, no menciono los otros ingresos. Traemos remanentes de infraestructura 2022, 887 mil 135 pesos. De Fortamun, 4 millones 19 mil 866. De participaciones federales, 40 millones 395 mil 703. De rehabilitación de templos, 33 mil 235. Programa de acción contra el cambio climático, 200 mil pesos. Programa Estilo de Vida Saludable, 1 millón 5 mil 371. Del programa Aguas que se acaba, 495 mil 56.38. De reactivación del centro cultural, 129 pesos 96 centavos. Remanentes de recursos propios, 13 mil 372.61. Y remanentes del programa FOCOS y de obras del 2022, 5 millones 727 mil 832.69. Traemos también el adelanto de participaciones, que son 50 millones de pesos y rendimientos de programas, 400 mil 636.92. Lo que nos da un total de ingresos del 2023, de 887 millones 191 mil 665.76. ¿En qué se gastó este recurso? Este recurso se gastó de la siguiente manera. En servicios personales, gastamos 371 millones 390 mil 119.34. Materiales y suministros, 132 millones 384 mil 787.59. Servicios generales, 107 mil 560.468.51, de los cuales nos quedan 2 millones al cierre de diciembre, como remanente para este año 2024. De transferencias y subsidios, gastamos 57 millones 846 mil 986.48. Bienes muebles y muebles, que es compra de mobiliar equipo, 10 millones 377 mil 602.66. Inversión pública, que es obra pública, 104 millones 48 mil 89.82, de los cuales nos quedan, para este 2024, 20 millones 966 mil 505.74. Todavía sin asignar al 31 de diciembre. Y de deuda pública, que está compuesto de dos rubros, que son los de ADEFAS, a deudas de ejercicios sociales anteriores por 40 millones, y del pago de los financiamientos por otros 40 millones, lo que nos da 80 millones 617 mil 105.62, que es un total de 864 millones 225 mil 160.02. Que sumándole lo que les acaba de decir, los 2 millones más los 20 millones, que suman 22, 966 mil 505.74, nos da 887 millones 191 mil 665.76, que cuadra con los ingresos que les acabo de mencionar. Al 31 de diciembre, nos quedan por pagar todavía algunas obras y algunas acciones. Nos quedaron 669 mil 925 pesos de servicios generales y 23 millones 113 mil 665.89 de obras públicas. Que esto ya se programaron este año como ADEFAS. No sé si recuerden que les pasamos en el mes de enero un listado de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Son estos, estos 23 millones 786 mil 590.89. Estos ingresos reflejan contra el año, los ingresos de la gestión representan un 20% de incremento, dos mil 23 contra dos mil 22. Este, si le agregamos los convenios, lo de FOCOSI, es un 21.83% más de recaudación. Que aquí, digo, fue muy buena la recaudación del año 2023. Traemos, lo he comentado ahí con el médico Arturo, traemos una recaudación de 100 millones de pesos más, dos mil 23 contra dos mil 22, ¿no? Esto es prácticamente la, la, el panorama de cómo cerramos el dos mil 23. Dentro de los oficios que le, del oficio de la, de la solicitud de ampliación, vienen varios legajos o varias hojas. Que en este podemos verificar las reducciones que se aplican partida por partida o proyecto por proyecto. Primero, las primeras son por programas, ahí viene el nombre del programa, la primera columna dice el aprobado, que fue el presupuesto inicial, luego vienen las ampliaciones o reducciones que se hicieron a dicho programa y el presupuesto vigente el 31 de diciembre del dos mil 23, que si sumamos todos los programas y nos vamos a la página 15 de ese paquete de hojas, nos cuadra con los datos que les, que les acabo de, de proporcionar, informar. Y el segundo paquete de hojas viene por el clasificador por objeto del gasto, que son 11 páginas más de información respecto a lo que es el presupuesto de egresos dos mil 23. Y las demás hojas que vienen ahí son por fuente de financiamiento, que al final de cuentas es lo que viene resumido en esta hojita que les acabo de entregar. Es así como cerramos el ejercicio dos mil 23. Es importante que lo metamos a la aprobación del pleno, porque cuando integremos la cuenta pública y la entreguemos a la auditoría y al Congreso, debemos de apuntar el acuerdo de ayuntamiento, así como una serie de formatos con lo que ustedes se aprueben en este momento, para que la cuenta pública realmente cuadre con la información presupuestal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a quien los puso? Si no hay ninguna pregunta, entonces les solicito levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y gracias, tesorero, por su exposición y su participación. Entonces, procedemos a pasar al siguiente punto, por favor, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Se pregunta si hay algún punto vario de parte de alguno de ustedes. Si no es así, pasamos al siguiente punto, al punto número cinco, secretario. Con su permiso, punto número cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Gracias a todos ustedes. Entonces, siendo las 13 horas con 35 minutos del jueves 21 de marzo del 2024, damos por clausurada esta sesión número 102 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y nos vemos al rato en la sesión ordinaria, por favor.